Esta semana comenzó con una noticia triste. Cierra Demos WP en este próximo mes de mayo. Aníbal, su creador, nos hizo llegar un correo resumiendo que se cierra por dos temas principalmente. Por la falta de tiempo y por el poco dinero que está generando el proyecto. Y para los que creamos webs de pruebas, nos surge la pregunta ¿Y ahora qué? Eso lo vamos a ver más adelante. De momento, bienvenida y bienvenido. Estás escuchando Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos a crear y administrar nuestros sitios webs. Este es el episodio 331 y hoy es miércoles 11 de marzo del 2020. Si estás pensando en crear tu propio sitio web y querés aprender por medio de videotutoriales, te invito a suscribirte a mi academia online, avalos.sv. En esta semana estamos con el curso Crear Servidor Multimedia Plex y hoy la tercera clase en la que instalaremos WebMing. Antes de entrar en materia, quiero dar las gracias a Aníbal por el tiempo que disfrutamos de este genial proyecto Demos WP. Y quiero desearte, Aníbal, muchos éxitos en todos tus proyectos por venir. Vamos a hacer un poquito de historia. Vamos a ver cómo es que vino Demos WP a nuestras vidas. A finales del 2018, Pupi.life y Pilvia nos dijeron adiós. Pilvia pasó a un modelo de pago y muy muy caro y Pupi, bueno, estaban que sí, que no y al final pues ya no. Estas dos plataformas usábamos a diario para crear webs de pruebas totalmente gratis. A finales del 2018, Joan Boluda en el episodio Idea de Negocio Plataforma de Pruebas para WordPress nos compartía que junto a Aníbal Ardid habían creado Demos WP. En un principio, la idea fue clara, crear, crecer y crecer y a largo plazo monetizar con modelos freemius y agregar patrocinios. Desde sus inicios en Demos WP, Joan compartía que este tipo de proyectos no es un proyecto Lean porque se necesita, si bien es cierto, el costo de servidores también se necesita trabajo en desarrollo. Y si hablamos de dinero sin contar el costo de los servidores, el costo del desarrollo de todo el sistema para montar y para que funcione Demos WP, las horas en desarrollo y mejoras ha sido valorado por 18 mil dólares. Sobre los servidores, nada más y nada menos son 5 servidores que hacen un total de 250 dólares al mes. Y por si te gustan los números, al día de hoy, bueno, en el último dato que nos comparte Aníbal, hay 11 mil 172 usuarios en Demos WP y hay solamente 52 usuarios de pago. Hay 28 mil 73 WordPress creados y hay 7 mil 784 WordPress activos. Recordemos que con el paso del tiempo y para reducir el consumo Demos WP, si no usabas cierto tiempo tu WordPress, quedaba inactivo y después de un tiempo se te eliminaba. Pues entonces por eso los creados y por eso el dato de los activos. Y hay un promedio de 626 sitios creados por semana y 347 usuarios nuevos a la semana. Estos datos Aníbal los compartía en el correo que nos llegaban a todos los suscriptores de Demos WP, me imagino yo, viendo la posibilidad de despertar el interés en alguien que quiera adquirirlo. Algo así como pasó con el proyecto de Joan Boluda y Alex Martínez Vidal que se llama Walkup Press. En un principio ellos llevaban el proyecto, lo patrocinaban en su podcast, pero llegó un momento en el que ya no pudieron y lo vendieron. La persona interesada se puso en contacto o incluso hasta llegó al podcast, así lo hacemos de Joan Boluda y Alex, a hablar sobre cómo se había hecho la compra, la venta y esto. Entonces me imagino yo que el darle información es para motivar a un posible comprador. A ver quién quita si el comprador llega y llega con una filosofía diferente, pero que al final pueda darnos una plataforma para probar y para crear webs y para probar plugins y para probar temas. Pero al día de hoy vemos los números y nos queda claro el por qué se cierra Demos WP y la respuesta es simple, no sale a cuenta. Si son 52 usuarios de pago, el ingreso es muy mínimo y en contra de lo que se puede pensar, en contra de lo que cualquiera pudiera pensar, cerrar no es algo malo. Como emprendedores tenemos que saber cuándo trabajar duro en un proyecto y cuándo, después de haber hecho todo lo necesario, es mejor cerrar. Yo entiendo que mucha gente no ve necesario pagar por algo que ya te lo están dando gratis. Ah, no hombre, si puedo crear 5 WordPress gratis, si puedo crear un WordPress gratis, entonces ¿para qué voy a pagar? Y dicen que esto es algo cultural, pero bueno, más que cultural, yo pienso que esto es madurar digitalmente. En el momento en el que comenzás a pagar por tus servicios, por tus herramientas, ahí has madurado digitalmente. Sí, pero ¿para qué voy a comprar la licencia de Windows si lo puedo piratear? Bueno, ¿por qué voy a comprar este programa si lo puedo piratear? Bueno, ¿por qué voy a pagar por este plugin de WordPress si me lo puedo buscar en Google? Bueno, y ya luego vienen los problemas y ya todos sabemos cómo termina esa historia. Vamos a ver, con las webs para pruebas, ¿dónde podemos crear webs de prueba? ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué opciones tenemos? El desarrollo en local siempre ha sido, es y seguirá siendo una opción viable. Podemos instalarnos cualquier programa para montar nuestro servidor local y ya está. E incluso, ya lo he mencionado en otros episodios, podemos descargarnos una imagen de Bitnami de WordPress y ya tenemos un WordPress así en un PIS Plus para probar lo que tenemos que probar y ya está. Pero también podemos usar algunos subdominios y crear webs de pruebas en nuestro propio hosting o en nuestro propio VPS de producción. Yo he ido viendo algunas opciones porque sí, uso muchas webs de prueba, subo muchas webs de prueba e incluso algunos sitios en producción, los pruebo, las copias, los backups, pruebo. Entonces, por eso yo necesito siempre tener webs de pruebas, tener estos WordPress ahí para probar. Y por eso me viene bien este plugin para resetear y puedo estar ahí borrando, poniendo, etcétera, etcétera. Así que ya que iba dándome yo la vuelta, pues esto, además de la noticia, inspiró este episodio y quiero compartir contigo la siguiente información. Tenemos dos opciones. La primera es el hosting compartido. Desde 4.99 euros dólares al mes, puedes tener tu hosting para crear webs de pruebas. Hay opciones de 7.19 euros al mes por 50 gigas y webs ilimitadas. Y ahora voy a abrir el Notion y te voy a leer. Yo he visto más o menos así, haciendo una búsqueda, lo más económico, lo más, 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 8 dólares, lo más, por una web de pruebas y cosas así. Y he visto opciones, por ejemplo, LucasHot, SecurityDragon, Banana Hosting, LucasHot SSD, CubeNode y también SecurityDragon otra vez. ¿Por qué? Hay unos que se repiten. En el caso de LucasHot, te dan un hosting compartido por 4.99 euros al mes. Tienes dominios ilimitados, 100 gigas de espacio en disco y te dan cPanel. SecurityDragon, por el mismo precio, solamente tenés 10 gigas. Este SecurityDragon te lo mencioné hace un par de episodios, que es una empresa que yo tenía de momento un 2VPS, uno para copia de mi Plex y otro para backup y me está funcionando muy bien. Banana Hosting por 6.95 euros al mes, te dan dominios ilimitados y espacio en disco ilimitados. Te decía LucasHot, ¿por qué lo mencioné dos veces? Porque también tenés por 7.19 al mes hosting compartido SSD. Tienes 50 gigas y cPanel. Esto podría tener sentido, ya que vas a pagar 5, pues pagas 7 y las webs te van a ir mejor. Recordemos que la idea de esto, yo te lo comparto como una alternativa donde poder tener webs de pruebas. No estamos hablando de sitios en producción, porque bueno, ya sabemos que el hosting compartido es como es y ya sabemos que un buen hosting no es barato, ¿ok? Así que también tenemos a CubeNode, que por 7.50 te dan sitios ilimitados, te dan 20 gigas y la opción de hacer como un panel de reseller. SecurityDragon también te da la opción por 7.99, tener el doble de espacio que en el anterior y también te dan cPanel. Así que, esa es la opción. ¿Cuál es la otra opción? Bueno, la otra opción es montarnos nuestro VPS y administrarlo gratuitamente con MOS.sh. Este MOS.sh es un panel de control muy completo, muy interesante, que tiene una versión gratuita que te permite hacer una integración, es decir, montaje este VPS ahí y no estarías pagando nada y MOS.sh se encarga de la cuestión técnica de actualizar tu servidor y lo prepara siguiendo el estándar de seguridad, de rendimiento para que funcione bien y esté blindado. Así que, totalmente recomendado. Si querés, en Avalos.sv tengo un curso de cómo montar tu propio hosting con MOS.sh. Y vamos a ver los VPS. Con los VPS tenemos varias opciones. En este caso, comenzamos desde el más económico al más caro, Time for VPS, que tenés un core, 2 GB de RAM y 20 GB de espacio en disco por $3.99. Hezner por $4.90, tenés dos cores, 4 de RAM y 40 de disco. Tenemos la combinación Bult, Cloud.io, DigitalOcean, etc., etc., Linode, que por $5 tenés un core y un giga de RAM y 25 GB de espacio en disco. Y hay una opción interesante que se llama VPS Dime, que por $7 al mes tenés un monstruo de VPS de 6 cores y 6 GB de RAM. Por, ah, y 30 GB de espacio en disco por $7.00. Y por supuesto, también tenemos a Scaleweight, que por $7.99 tenés 3 cores, 4 GB de RAM y 40 GB de espacio en disco. ¿Por qué te digo VPS Dime? Porque me resulta interesante tanta potencia en un precio tan bajo. Y estos también te dan la opción de poder contratar un servidor dedicado desde $20 al mes, con 4 GB de RAM, un core y 60 GB SSD. Genial. A mí en honor a la verdad, por $7, tanta potencia y por $20, un servidor dedicado, pues a mí me parece interesante. En las notas de este episodio te dejo los dos enlaces para el listado de hosting compartido y para el listado de los VPS para que le des una mirada. En algunos grupos en Telegram, yo consulté, pregunté algunas opciones. Uno de ellos me recomendaba a OVH que tenés por $1.99 pagando anual, es decir, $1.99 por 12 más IVA. Tenés un hosting que podés tener hasta 5 Wordpress con subdominios y cosas así. Pero bueno, ya esa es una opción. VH. También me recomendaban la opción de el hosting compartido o incluso montar un propio VPS muy potente con contavo.com, pero yo en honor a la verdad, yo no tendría, no sé, ya he tenido malas experiencias con contavo.com y aunque sean webs de pruebas, como te digo, mi idea en estas webs de pruebas son que también poder verificar que los backups funcionen y yo no me fío de poner copias de sitios en producción con información de usuario, con pasarela de pago, con etcétera, etcétera, en cualquier sitio. Así que, bueno, en mi caso particular, pues ese soy yo. Pero si vos necesitas únicamente para poder hacer pruebas, probar un plugin, probar un tema, probar un snippet, probar un plugin propio, pues no está mal. Ahí quedan las opciones. Lo que sí es que tenemos tiempo para buscar alternativas. Sea cual sea la opción, si vos andas buscando, igual que yo, una alternativa a Demos WP, tenés que tener presente que gratis no vas a encontrar nada. Hay algunos hosting incluso por 99 centavos al mes, pero como dicen, no lo sé, Rick, me parece falso. Yo no me fío, ya te digo, de subir cosas a un sitio por 0.99 al mes, pero incluso ni te voy a decir qué empresa es, pero en la nota del episodio te dejo el enlace por si te interesa. Digo yo. Así que, bueno, eso ha sido todo por hoy. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por escuchar. Te recuerdo que podés escuchar más de este podcast en Apple Podcasts, iVoox, Spotify y en toda aplicación de podcasting. Si andas por estos lugares y me regalas una valoración de 5 estrellas y una reseña en Apple Podcasts, un me gusta y un comentario en iVoox y un enorme corazón verde en Spotify, yo te voy a estar eternamente agradecido porque todo esto ayuda a que este podcast llegue a más interesados en aprender y trabajar con WordPress. Continuamos mañana. Hasta entonces, salud. ¡Suscríbete!